Como sabemos, el proyecto de cuarto retiro se aprobó en general en la Cámara de Diputadas y Diputados con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones y se necesitaban 93 como mínimo. Hasta ahora, este es el retiro que se ha aprobado con menos votos, pero de todas maneras terminó en una derrota política para el Gobierno y el candidato presidencial del oficialismo. Desde el Instituto esperan que esto no pase en el Senado. En la Cámara Alta, si bien el resultado es aún incierto, estará igualmente permeado por el momento electoral que vive el país. Estamos a poco más de 50 días de la primera vuelta residencial y el clima electoral está adquiriendo mayor intensidad. Se suma a lo anterior el hecho que el cuarto retiro se convirtió inesperadamente en un tema de la campaña presidencial cuando a fines del mes de julio el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, quiso mostrar una señal de autoridad en su conglomerado al expresar su rechazo a un nuevo retiro de ahorros previsionales y lanzar una advertencia a los legisladores del oficialismo que apoyen esta iniciativa. ¿Cuál es el panorama entonces en el Senado? En la oposición, las dudas están en relación a si la candidata presidencial y senadora Janna Proboste podrá alinear a los senadores o opositores detrás de la iniciativa para dar una señal de gobernabilidad de su coalición y al país. Recordemos que a lo menos cinco senadores, Letelier, Montes, Goiz, Pizarro y Lagos Bebet se han pronunciado en contra del retiro al 10%. Todos apoyan la candidatura presidencial de Proboste por lo que surge la pregunta de si dejarán caer o no a su candidata o se cuadrarán con su liderazgo. Esta es la incógnita que despejarán en los próximos días en el Senado. Si la senadora Janna Proboste consigue este objetivo se acercará más a la posibilidad de entrar en la disputa por el segundo lugar en esta primera vuelta y estar así en la papeleta de la segunda vuelta. En el oficialismo, Sebastián Sichel y José Antonio Kass fueron derrotados políticamente ayer y su promesa de liderazgo, de ordenar el oficialismo fue seriamente amenazada. El efecto comunicacional es más sobre Sichel que sobre Kass. Sichel, como decíamos, instaló el tema del cuarto retiro como una forma de demostrar su liderazgo en la coalición y el resultado de ayer remostró ser un error no forzado y un disparo a los pies. Si se rechaza el proyecto en el Senado, Sichel recuperará el liderazgo. Todo se supone que no. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales, hay que leerlas.